Otra vez en la comisura de tu boca Otra vez en la travesura de tu piel Otra vez en mi cama quiero verte loca Y morderte otra vez Otra vez en la calentura de tus labios Otra vez cautivo de tu desnudez Otra vez en la media luna de tu amigo Yo te sigo otra vez Hoy el sol salió para no ponerse Engañó a la luna para verte siempre No llegaste a ti para no tenerte Yo vine a este mundo para complacerte Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales en casa en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Tú haces que pierdas talos modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Que todos sepan que eres mi reina Mi reina Otra vez Otra vez Entre la costura de tu ropa Otra vez En la cobertura de tu piel Otra vez Que mis labios beban de esa boca Otra vez Otra vez Yo creo que no existe la mala suerte Quisiste ser diferente Las malas lenguas andan diciendo que no me quieres Hoy voy a serles fiel a mis sentimientos Bailaremos juntos Hasta el fin del tiempo Dale, a mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales En casa en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Tú haces que pierdas talos modales Que todos sepan que eres mi hembra La reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acorrales Nos comportamos como animales En casa en la calle Con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales Que todos sepan que eres mi reina El sol es una perda Que brilla cuando andas Te sigue a todas partes Las calles donde bailas Me suben los colores Al vuelo de tu falda Oh, 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 oh Como salvajes irracionales, no hace que pierda hasta los modales Que todos sepan que eres mi hembra, la reina de todos los carnavales A mí me gusta que me acordale, nos comportamos como animales En casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales Como salvajes irracionales, que todos sepan que eres mi reina, mi reina Otra vez